¿Dónde está la lectividad del día? ¿Pero no ha tenido ni más profesora? La semana que viene, ¿no? ¿Y no pone lo mismo de esa, pero el de nuestra vez? Hay veces que coge, el mío coge cosas de los de salud y de salud, de promesa. ¿Y la altura? ¿Y la altura? ¿Dónde está la lectividad? La mierda, o sea, la mierda. ¿Cómo la va? Hago la derivada, la igual a C. Ahora va a tener segundo grado, que tú dices que no estaba C. ¿De la cantidad de C, no? ¿Te he dicho antes? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo le dijiste eso ya que no sabía C? Ya sí, pero digo yo, eso es lo que te he dicho antes. Digo, eso es lo que le daba más. No. No sé. El calor no corta, no es de máximo ni mínimo. ¿Qué le he dicho? Porque no... Ni mínimo. Ah, espérate, en el punto X igual a cero, no tiene ni máximo ni mínimo. No vale cero nunca la derivada de C, díxame. Gracias. Gracias. Gracias.